¿Cómo lo haces tú? Ni las marejadas, ni las arenas con las mareas ¿Cómo lo haces tú? Ni el viento y las nubes con sus temblores cuando alborea ¿Cómo lo haces tú? Las comparaciones salen sobrando pues no hay lugar Para equipararte ni colocarte de igual a igual Con otras hogueras que ni siquiera saben quemar ¿Cómo lo haces tú? Es resucitarme todos los días, todos los meses ¿Cómo lo haces tú? Es como si fuera un invento nuevo todas las veces ¿Cómo lo haces tú? Ni la incontrolable y violenta furia del huracán Ni la venta llave de la mañana con su puñal Desgarrando el cielo para que el sol se ponga a brillar ¿Cómo lo haces tú? Son las emociones que desafía la imaginación Son los estrujones con que me oprime su corazón Cuando aún jadeante y delirante Te pido amor Son los estrujones con que me oprime su corazón Así es el amor Como lo haces tú Así es el amor ¿Cómo lo haces tú? Ni la incontrolable y violenta furia del huracán Ni la venta llave de la mañana con su puñal Desgarrando el cielo para que el sol se ponga a brillar ¿Cómo lo haces tú? Son las emociones que desafía la imaginación Son los estrujones con que me oprimes el corazón Cuando aún adiante y delirante Te pido, te pido más ¿Cómo lo haces tú? Así es el amor Como lo haces tú Así es el amor Desgarrando el cielo Desgarrando el cielo Para que el sol se ponga a brillar en mí En mi amor En mi amor Por ti ¿Cómo lo haces tú? Así es el amor ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Así es el amor ¿Cómo lo haces tú? Así es el amor ¿Cómo lo haces tú? Así es el amor